¡Más fuerte señores! ¡Viva! ¡Viva Galena! ¡Viva! ¡Viva Matamoros! ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva la Independencia Nacional! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Lena! 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 Daar! ¡Gracias! 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 ¡Ahora si que se escuchen gritos fuertes Tijuana como grita Viva México! ¡No! ¡No! Cuando nos sentimos tan orgullosos también de representar a México en cualquier evento que se dé en cualquier otra parte del mundo, se siente uno muy orgulloso de decir ¡Soy mexicano! Así es, con muchísimas felicidades. ¿Soy mexicanos? ¡Soy mexicanos! ¡Cuenta el grito de Viva México en la cuenta de tres! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Viva México! ¡Felicidades a todos ustedes que se sienten, que lo disfrutan y que son mexicanos con ese gran orgullo que nos caracteriza por este país que sin duda tiene muchas, muchas bondades por las cuales tenemos que seguir luchando, trabajando y disfrutando de ellas. ¡Viva México mi querida Vane! ¡Viva México! ¡Orgullosamente mexicanos! Y el programa continúa y nuestra carrera también. Ustedes ya hicieron sus apuestas, espero que sea la mejor de las suertes porque estamos a punto de vivir y disfrutar la cuarta carrera de la noche. ¿Estás listo Vane? ¡Así es! ¡Vamos a prepararnos entonces!